¿Qué es la clase trabajadora? En cualquier planteo que hace el gobierno. Por consiguiente, tanto en esta conferencia de prensa, que estamos en apoyo de los compañeros de la CCT, nosotros lo que se está planteando, lo que está planteando el gobierno, lo que está firmando el gobierno con los que van a avalar esa decisión del gobierno, nosotros no solamente rechazamos la metodología, sino que rechazamos los puestos. Y los porcentajes que se están planteando de aumento. Y los porcentajes que se están planteando de aumento. Hacia lo que es una canasta básica, que la Junta Interna, los compañeros del INDEP lo han planteado, que está alrededor de los 7.000 pesos, pero hemos acordado que el paso hacia esa canasta básica no puede ser inferior alrededor de los 5.200 pesos en este salario mínimo vital y móvil que se está discutiendo, discutiendo o que se está planteando o que se está planteando o no discutiendo, que se nos va a imponer con citras que varían. No sabemos si va a ser permitimiento o con un gallito o bueno, esa es la decisión del gobierno y no fruto de la discusión de los compañeros, compañeros trabajadores del INDEP. Así que no solamente es rechazar esa convocatoria exclusivamente que está hecha a los amigos del gobierno, sino cualquier acuerdo que se llegue en ese sentido, no solamente no es un íntimo avance para las cosas provocadoras, sino, por el contrario, es poniendo límites al avance de los límites laborales y de los compañeros de los compañeros. Nosotros, la Complegación General del Trabajo, que llevo un comunicado en día de hoy, coincidiendo en su totalidad, como afirmado por un compañero de la CTA, nosotros también rechazamos por ilegal esta convocatoria, porque se excluye a los auténticos representantes de los trabajadores, en el caso de la CLT, pues no han elegido los representantes al Consejo del Salario por cuatro años y no han sido notificados de esta convocatoria, por lo tanto, a nuestro juicio carece de legalidad. Obviamente, rechazamos la cifra que va a ser anunciada, no sabemos si se va a confirmar, va a ser un poco más o un poco menos, la CTA se incluyendo por ahí, y nosotros hemos coincidido también con el reclamo de que no puede ser inferior a 5.200 pesos, es coherente con lo que planteamos el año pasado, nosotros nos desafiamos a que le salgan los anuncios y a que nos firmen, avalando esto, quién puede vivir con esa cifra, ¿no? Bueno, como usted dice su nombre, el Consejo del Salario, es el Consejo del Estreo, la productividad del salario mínimo vital y móvil, no viene realizando lo que se debe hacer, que la canasta, la medición de la canasta básica es un reclamo que la central es un nacido hace bastante tiempo, con lo cual la expectación es un mero capricho, independientemente, no se puede tomar en cuenta las cifras de vida directa, conocida por los propios miembros del gobierno o algunos miembros de confianza, que es absolutamente falsa. Hay no tener esa canasta básica, es muy difícil discutir, y evidentemente hace bastante tiempo que el salario ha perdido su carácter de vital, porque la palabra vital, como dice la ley, tiene esa connotación, debe ser necesario para sufragar una vida digna de los niños y las otras familias. Y tampoco es mínimo, porque, financiadamente, hay muchísimos argentinos y argentinas, y hubo habitantes de otros países que viven en nuestro territorio, que cobran menos que el salario mínimo. Hoy en la Argentina no está garantizado ni el salario mínimo, ni lo mínimo del salario, ni lo vital. Móvil podemos decir que, porque por lo menos se va actualizando todos los años, pero esa movilidad, por los requisitos que se trata, no permite hacer frente a las otras condiciones que tiene el salario. Así que, bueno, nosotros coincidimos en el planteo, el resto de las reivindicaciones están claras y también son coincidentes. Hoy, afortunadamente, las han tomado como parte de la campaña electoral casi todas las fuerzas. Esperamos nosotros que, al cambiar la composición de las cámaras, todos los que sean elegidos en esta cuestión electoral, cumplan en el Congreso y, de una vez por todas, saquen esta láctea que es el impuesto al trabajo. Y también, como coincidimos, se deje de discriminar a los hijos de los trabajadores y se debe el carácter universal que tienen las asignaciones de familiares políticos a todos los trabajadores y trabajadoras en la ciudad. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!